Esas fueron las circunstancias. Volvemos al largo. Es el turno de la americana Cynthia Deloge. Me parece que va a estirarse a 6 metros en su primer intento. Quedan 3 atletas para completar la primera ronda de saltos. ¿Qué hace si te dan ese número en una competencia? Un diabólico. 666. Número. Hay que verlo. No me quejo. No me quejo. Elba Goldborn es la que falta, la que va a saltar de Jamaica. Es una de las dos atletas con antecedentes superiores a los 7 metros. Lo consiguió en la Ciudad de México, la jamaiquina. Luego va a seguir Ronda Watkins de Trinidad y Tobago. Y va a cerrar la candidata, la brasileña Maurer. La verdad es que elincuente de la ciudad de México. Y va a cerrar la candidata.